Gracias por continuar en sintonía y este miércoles amaneció lluvioso. Se prevé la ocurrencia de más lluvias sobre nuestra área de pronósticos debido a una vaguada y el acercamiento de la onda tropical número 4 a la costa caribeña de República Dominicana. Nuestra compañera Xiomara Brito está en directo desde la Oficina Nacional de Metrología y nos cuenta más detalles adelante. Sí, muchas gracias Rafaelina, buenas tardes. Y ya está con nosotros la ingeniera Gloria Ceballos, directora de la Oficina Nacional de Meteorología. A propósito de que hoy inicie la temporada ciclónica 2016. ¿Cómo está doña Gloria? Muy buenas tardes. Pues bien, iniciando hoy la temporada ciclónica 2016, las perspectivas son de que vamos a tener una temporada más activa de lo normal. Esperamos la formación de unas 13 tormentas nombradas, de las cuales 6 podrían alcanzar la categoría de huracán y 2 podrían ser huracanes intensos. ¿Qué nos espera para hoy, mañana y los siguientes días? Pues bien, como señala, hoy amaneció lloviendo prácticamente en casi toda la geografía nacional. Pero para mañana jueves y el viernes, estas lluvias se van a incrementar aún más. ¿Por qué? Porque va a incidir también una onda tropical que se está desplazando desde el este hacia nosotros y que, combinada con la vaguada, va a provocar acumulados de lluvia muy significativos. O sea, por eso la Oficina Nacional de Meteorología mantiene el alerta meteorológico contra inundaciones para las personas que viven cerca de ríos, arroyos, cañadas, así como deslizamientos de tierra. Muchas gracias a la ingeniera Gloria Ceballos, directora de la Oficina Nacional de Meteorología. Retornamos a los estudios. Gracias, Omar Abrito. Ya escucharon a prepararnos para las lluvias. En tanto, la falta de recogida de desechos sólidos en el municipio de Santiago ha detonado la preocupación del Ministerio de Medio Ambiente, procediendo a declararlo en estado de emergencia o alerta sanitaria ante los posibles brotes de enfermedades que pueden generarse fruto de la gran contaminación. Nuestra compañera Jenny Acevedo con más detalles de la problemática en la siguiente historia. Luego de las elecciones, el pasado 15 de mayo, la recogida de basura en el municipio de Santiago ha sido casi nula. Esta situación es confirmada por el director de Medio Ambiente en Santiago, Mario Tejada, quien manifestó que existe un cúmulo de 22.000 a 25.000 toneladas de desechos sólidos en calles y avenidas de la ciudad. Indicó en ese sentido que la mayor preocupación es la detonación de brotes de enfermedades. Estimamos que en Santiago puede haber entre 22.000 y 25.000 toneladas de basura acumulada en la calle. Es preocupante porque apenas estábamos aquí a dos semanas que pasaron estas elecciones. Yo entiendo que ha habido un acumulamiento en estos 15 días bastante grande. Nosotros vamos a notificar el cíndico para que reaccionen. La preocupación se extiende a los residentes de distintos sectores de la ciudad, quienes indicaron que ante la situación viven entre plagas generadoras de enfermedades. Hay basura de dionda ya que tienen que tener semana y semana, que es lo que hace que hierve. La enfermedad no se va a sanar nunca. Piedra con unos buqueas y ratones, muchos ratones, muchos ratones, cucarachas. Si no recogen la basura, toda la epidemia y toda la cosa van a salir a la flote. El titular de Medio Ambiente en Santiago manifestó que de la situación no ser resuelta, el ministerio, en conjunto con otras instituciones de gobierno, en la próxima semana procederán a intervenir el municipio. Desde Santiago, Yenia Acevedo, Noticias Telemicro. Ahora nos vamos a San Cristóbal, donde autoridades anunciaron el plan que implementarán con motivo de la temporada ciclónica, como nos cuenta nuestro corresponsal allí, Agustín Sánchez. Veamos. El Comité de Emergencia de la Provincia de San Cristóbal dio a conocer el plan que adoptarán para la temporada ciclónica, que inicia hoy... Entre 10 a 16 tormentas tropicales. De esa cantidad de tormentas tropicales pudieran formarse de 1 a 8 huracanes, y de esos 1 a 8 huracanes pudiéramos tener 4 de intensidad mayor, de 3 a 4 y 5 en la categoría Zafircismo. En ese sentido, el gobernador civil Julio César Díaz se refirió a la intervención que realizará el gobierno en la provincia de San Cristóbal, ante el gran cúmulo de basura que afectaría al municipio Cabecera, en caso de lluvias. Y por tanto, este plan tiene una intensidad, tiene realmente que ser rápido, 15 días, pero a partir de ahí se le va a dejar al ayuntamiento. Esa intervención se mantenga. No creo que el ayuntamiento municipal de San Cristóbal esté en la capacidad de aguantarlo 3 meses recogiendo la basura. La población de San Cristóbal dice no aguantar más el abandono al que está siendo sometido, por parte del alcalde Raúl Monde, sí. Realmente el alcalde de aquí debería ahora mismo, en estos momentos, estar preso, porque eso es un abuso que está cometiendo con la población de aquí. Y después que pasaron las elecciones, aquí no se ha recogido una basura más nunca. Los vecinos estamos toditos sufriendo las consecuencias, niños enfermos, las aguas residuales que se están acumulando, las cañadas están tapadas. La llegada de una tormenta o huracán afectaría en gran manera a la provincia de San Cristóbal, ya que el gran cúmulo de basura mantiene tapados todos los hidrantes de las aguas residuales. Desde la provincia de San Cristóbal, República Dominicana, Agustín Sánchez, Noticias, Telemicro. No preocupante la situación en San Cristóbal. Cambiemos ahora de tema y es que el Ministerio de Salud Pública informó que en este año se han notificado más de 2.987 casos sospechosos de Zika, los cuales incluyen 348 embarazadas que se enfermaron durante las primeras 24 semanas de gestación. Indicó que 123 casos de la enfermedad se han reportado en el Distrito Nacional y la provincia de Santo Domingo. Las mayores tasas de ataque del Zika por orden de frecuencia se reportan en la provincia de Independencia, Distrito Nacional, provincia de Santo Domingo, Azua y Valverde. Un respiro para los dominicanos en este mes y es que la Superintendencia de Electricidad mantiene invariable la tarifa eléctrica a los usuarios en este mes de junio. Ana Hinoa, con los detalles de esta y otras informaciones en nuestro resumen económico. Como resultado de las variaciones reflejadas en los usuarios de la tarifa eléctrica en el mes de junio, la tarifa indexada experimentó un aumento de 1.54% respecto a la de mayo y la brecha tarifaria fue de menos 9.61%. Asimismo, producto del Fondo de Estabilización de la Tarifa Eléctrica en junio de 2016, el FETE será compensado con 540.41 millones para un total acumulado de menos 3.683.35 millones para el primer semestre del año 2016. Y el Banco Central mantiene su tasa de política monetaria en 5% anual, producto a que la tasa de referencia tomó el balance de riesgos en torno a los pronósticos de inflación, las expectativas del mercado, así como la evolución reciente de las principales variables macroeconómicas. En abril, la tasa interanual de inflación se ubicó en 1.75%, manteniéndose por debajo del extremo inferior del rango meta de 4.0%, más o menos un 1% para 2016. El gasto del consumidor en Estados Unidos registró su mayor alza en más de seis años en abril, debido a que los hogares incrementaron las compras de automóviles, lo que sugiere una aceleración del crecimiento económico que podría persuadir a la Reserva Federal a elevar las tasas de interés. Por lo que la presidenta de la Reserva Federal, Janet Yellen, señaló que probablemente sería apropiada un alza de tasas en los próximos meses, si la economía sigue repuntando y el mercado laboral suma empleos. Y el Departamento de Comercio de los Estados Unidos informó que el gasto en construcción registró en abril su mayor caída en más de cinco años, debido a que los desembolsos disminuyeron marcadamente, lo que podría llevar a economistas a reducir sus estimaciones de crecimiento para el segundo trimestre. Por tanto, los casos en construcciones cayeron 1,8% después de un avance revisado por el alza del 1,5% en el mes de marzo. En el segmento económico, Ana y Noa Noticias, Telemicro. Les invitamos a mantener la sintonía a través de nuestra página web telemicro.com.do Síganos en las redes sociales en Facebook como Noticias Telemicro. También estamos en Twitter, arroba Telemicro 5. Miren nuestros videos a través de YouTube, Noticias Telemicro, y escriban sus denuncias a prensatelemicro arroba gmail.com. Mantenga la sintonía con Noticias Telemicro y luego les diremos por qué muere un hombre en Mao.